Aunque el mundo está cambiando, hay algo que sigue igual. Te puedes apoyar en Molina Healthcare. Si tus ingresos fueron afectados por el COVID-19, podrías calificar para asistencia financiera para tu seguro médico. Molina te brinda los beneficios que tú y tu familia necesitan para mantenerse saludables y cubre los gastos médicos relacionados con el COVID-19. Aprovecha un plan de salud de calidad. Apóyate en Molina. Para detalles, visita tomolina.com. Gracias.